Estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestra pequeña vida termina durmiendo. Shakespeare. Saludos, sean bienvenidos a una semana más de Encuentros con la Literatura. Esta es nuestra semana número 28 con el libro 365 días para ser más culto. En esta oportunidad hablaremos de ciencia y nuestro tema serán los ritmos circadianos. Todas las criaturas vivas tienen un reloj interno que controla la conciencia y el sueño, el metabolismo, el latido del corazón, la presión y la temperatura corporal. El patrón de nuestras funciones biológicas está establecido por un ritmo circadiano, un ciclo de 24 horas. Si interrumpimos nuestro tempo interno, incluso durante unas pocas horas, sentimos los efectos de forma inmediata. Durante los viajes largos a menudo se sienten golpes de calor, dolores de estómago, de cabeza, malestar, irritabilidad, incrementos repentinos de energía seguidos de fatiga. El jet lag no tiene nada que ver con los aviones, sino que es el resultado de alterar el ritmo natural del cuerpo. En los mamíferos, el reloj interno se encuentra situado en el núcleo supraquiasmático, un grupo de neuronas del hipotálamo parte del cerebro que regula la temperatura del cuerpo, los fluidos y electrolitos, el hambre y la producción de hormonas. Está conectado con la retina del ojo, donde adquiere información sobre la luz. Si fuera, está oscuro, le pide al cuerpo que segregue melatonina, una hormona que da sueño al cuerpo. Si hay luz, inhibe la producción de melatonina, pero el cerebro tarda en ajustarse a los entornos nuevos. Aunque puede gestionar los cambios graduales de las estaciones, ha evolucionado como para viajar por distintas zonas horarias, de ahí el jet lag. En invierno, responde ante el incremento de las horas de oscuridad, produciendo melatonina en dos fases. Una al inicio de la noche y otra al final de esta. Eso hace que buen número de personas se despierten en plena noche durante el invierno, aunque rara vez sientan la necesidad de salir de la cama. El efecto explica por qué a mucha gente le cuesta más dormir de un tirón en invierno. Quizás esta sea la forma que tiene la naturaleza de mantenernos bajo el heredrón durante más tiempo cuando hace frío. Si una enfermedad o un accidente destruye nuestro ciclo circadiano, el ser humano deja de tener ciclos sueño-conciencia completos. Sin embargo, si él no se altera, el cuerpo sigue funcionando a su ritmo incluso aunque no haya luz. Tanto los animales como los humanos siguen durmiendo y despertándose en bloques temporales sin interrupción, pero el cuerpo establece entonces ciclos de 25 horas. Esto indica a los científicos que el ciclo circadiano no depende en su totalidad de la información que les llega al exterior para marcar su ritmo. Otros datos de IN3 El término circadiano viene de latín y significa en torno a un día. Dormimos mejor cuando la temperatura de nuestro cuerpo es más baja. En las primeras horas de la mañana, nuestra temperatura empieza a incrementarse entre las 6 y las 8 de la mañana. La tolerancia del cuerpo al dolor y al esfuerzo alcanza su pico más alto durante la tarde. Los ataques al corazón tienen más probabilidades de producirse durante la mañana. Si les gustó este video, no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que pueden buscarnos en cualquiera de sus redes sociales como arroba crayustabogotá. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!